Carritos, videojuegos y muchas otras cosas serán los regalos de muchos niños en esta Navidad. Pero para los pequeños peloteros de la Liga de Béisbol José Guadalupe Treviño Kelly, recibir la visita de un campeón de la Serie Mundial fue el mejor obsequio en su ya tradicional posada. El flamante lanzador de los Cardenales de San Luis, Jaime García, se anticipó a la noche buena para regalarles una noche inolvidable a los beisbolistas de la liga que lo vio nacer. Ese privilegiado brazo zurdo que muchas veces supera las 90 millas, ayer se relajó para repartir autógrafos, para abrazar a sus pequeños fans a la hora de la foto y para tomar el micrófono y dedicar algunas palabras de motivación. Jaime también fue niño y soñó en grande, pero hoy en día está consciente de que tiene el papel de ídolo y que es un verdadero ejemplo para la niñez de su tierra. El 2011 será un año inolvidable en la vida de Jaime García, ya que apenas en su segundo año dentro de la Gran Carpa, el de Reynosa ha logrado el sueño de todo pelotero. Con imágenes de Juan Carlos Flores, informó para el Mañana Multimedia Alberto Gamboa.